Estoy haciendo la obra Haciendo una chambita A ver que tal sale Unos arquitos aquí A ver como ven ustedes Como está quedando Voy a hacer otro arquito ahí Otro ahí adelantito Uno en medio Unos mochitas aquí Otro ahí, otro arquito Son varios arquitos los que se Tienen que hacer Vamos a hacer otro ahí Hay que ataladrarle varillas A los tabiques O que no se caiga a hablar Que vaya oculto No me va a hacer estos ¿No? Gracias.